En la red del gobierno se ha enredado un tíbulo Del pacífico y sus playas, de los mares ser el rey Y en la perla tapatía, le ha echado el guante la ley Llegó a ser el número uno, del cartel de Medellín Hoy se encuentra tras la reja, a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado si hay el rey Cinco millones de dólares, le ofrecían sus captores Porque lo dejaron libre, como en otras ocasiones Mas no le dieron quebrada, por órdenes superiores En la unión americana, su nombre conoce bien Poderoso y millonario, de los narcos el mayor Cerca de cincuenta ranchos, tenía en toda la nación Su captura estoy seguro, no la ordenó el diosa Fue un valiente verdadero, que en la historia va a quedar Cuanto títer en matrero, sin cabeza va a dejar Ahora si leyes gabañas, detengan los compradores En las recas mexicanas, tenemos los vendedores Si no hay quien compre la harina, se acaban los proveedores Si no hay quien compre la harina, se acaban los proveedores Muchísimas gracias 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 Gracias